Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer grande saludarles a ustedes, queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales. Estamos con el servidor que nosotros proporcionamos, el Bidu Panel, o sea, Servicio de Televisión Online. Servicio de Televisión Online. Tenemos los planes respectivos a precios muy económicos. En la descripción de este video les voy a dejar el link de mi página web. Usted consulta los precios y se anima, me manda un WhatsApp y nosotros gustosamente vamos a activarle su televisión por Internet. Completamente en alta calidad, buenos espectadores, tráfico ilimitado, soporte, previa coordinación, por supuesto, las 24 horas del día. En esta ocasión nosotros vamos a utilizar para emitir en esta primera instancia el OVC Studio. Para emitir con el panel Bidu Panel, Bidu Videos, emisión por televisión online. Podemos utilizar, por supuesto, el VMIX o otro software que nos permita hacer televisión por Internet. Si usted tiene una televisión ahí, quiere mandarlo por el Internet, por su página web o por una aplicación, pueden utilizar este método. Después de este tutorial voy a hacer cómo hacerlo en el VMIX. No lo tengo instalado aquí en mi computadora, pero lo voy a instalar y luego lo voy a mostrar. Pero el procedimiento es lo mismo. Bien, vamos a hacer una pequeña transmisión por este lado. Queremos porque por este lado vamos a cortarle estos videítos. Solo voy a colocar un ita, un video. Usted supongo que ya lo va a capturar su cámara y va a emitir. Vamos a colocar un videíto. Un videíto cualquiera. A ver eso de... Vamos a dar a aceptar. Ya está, ¿verdad? Vamos a ver que haga su respectiva transmisión. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es insertarnos al panel. Usted tiene un panel que nosotros lo vamos a proporcional, ya sea en Auto DJ o sea en emisión directa. Los que tienen el canal 24 horas al día tienen emisión directa, pero a veces tenemos el canal que lo apagamos a cierta hora y nosotros damos en un servicio híbrido, o sea en el Auto DJ, tal como en la radio. Para sacar los datos es lo siguiente. Ingresas a tu panel, te va a salir así. Vas donde dice emisión en directo, un clic ahí y vas a dar un clic donde dice seguridad. Un clic ahí en seguridad. Lo primero que debe hacer es aspear, bloquear el streaming con la contraseña RTM. Lo vamos a dar actualizar. Tenemos que dar actualizar para que nos salga la URL del RTM y también la contraseña, el stream key. Nosotros vamos a copiar esta de acá. Copiar al portapapeles. Lo vamos a decir OK. Y vamos a ir aquí. Donde dice ajustes en el OVC Studio. Lo vamos a decir donde dice emisión. Aquí nosotros vamos a colocar personalizado. Coloquen personalizado. Ahí coloquen el servidor, o sea el RTM. Lo que habíamos copiado. Ahí está. Y luego la contraseña. Aquí está la contraseña. Copiar en portapapel. Le voy a dar un clic ahí. Le voy a dar OK. Y lo vamos a colocar ahí. Así de sencillito. Rápido son los pasitos. Lo vamos a dar Control V o lo vamos a dar pegar. Ya está. Si lo voy a dar aplicar, me va a decir que ya está. Pero antes, usted tiene que, digamos, hacer un test de su internet. ¿A qué calidad de emisión puede soportar? Todo depende de la subida de su internet. Yo recomiendo que tenga una buena subida. Por lo menos mínimo 5 megas para arriba. Si tienen 5 megas, usted puede transmitir a 500 de calidad. Si usted tiene 10 megas de subida, usted puede transmitir a 800 o 700. Si usted tiene 30 o 40 megas, o tiene 50 megas, puede transmitir a 1000, a 1500. ¿Dónde vamos a configurar eso? Vamos a decir donde dice Salidas. En Salidas, pero por ejemplo, aquí yo lo tengo 600. ¿No? 600 caballis. Si tengo 30 de subida, lo voy a colocar aquí. Lo puedo colocar 800. Si tengo una buena subida, tengo a esto 100. Lo puedo dar a 1500, a 2000 podemos emitir. A 2000 en buena calidad en HD. Pero a los que son estándares, como el mío, los recomiendo de 500 a 700. 500 a 700. Me parece una buena calidad. Así que tienen... Todo depende de la subida, como lo digo. De la subida, no de la descarga. Porque la descarga podemos tener 200, 300 megas. Lo que nos importa es la subida. Voy a colocar 500. Esto lo colocan ahí. Y la calidad de vibrate de audio, coloquen a 198, a o a 96. Yo lo coloco a 96. Ahí. Esto es lo más importante. La emisión, ya está allá. Lo voy a dar a aplicar. Acá ya lo tengo configurado. Lo voy a dar a aceptar. Y ahora sí lo voy a decir iniciar transmisión. Tiene que colocarse de color verde. Aquí ya está. Ya está emitiendo. ¿Dónde vamos a percatarnos esto? Podemos percatarnos aquí en mi servicio. Podemos percatarnos que ya aquí. Aquí ahí está el plan. Aquí ya está saliendo, como pueden ver. Está saliendo. A ver, mi amistad. Está en los micrófonos. Vamos a actualizarlo. Es que lo puse en parar. Ahí está. Saliendo. Ahora, también nosotros podemos utilizar aquí, donde dice servicios, tenemos unos enlaces rápidos en el panel. Podemos utilizar lo que viene a ser híbrido, el canal del híbrido. Le damos a dar un clic y va a salir aquí también lo que estamos emitiendo por el OVC Studio. Ahí está. No le está haciendo tocar ahora. No le está haciendo tocar debido a que nos pueden restringir el video. Este es con el OVC Studio. Así que, mis queridos amigos, mis queridas amigas, hagan ese procedimiento. O que hagan ese procedimiento y les va a salir. Así es la manera de emitir con el OVC Studio. Solamente tengo un video, por eso está en pantalla negra. Lo voy a colocar más rato en varios videos. Y no hay problema, ¿no? Luego va a salir todo. Aquí en la página también salió. Está saliendo todo. Todo bien ajustado. Ahí está. Acá también. Ok, queridos amigos, eso es todo. Pidan el servicio de Streaming TV a precios muy económicos. Si nosotros hacemos la configuración, lo dejamos encendido o le dejamos funcionando todo esto. Hasta la próxima. Se cuidan. Bye.